Espero que este curso sea de suma importancia. Mi esposa es profesora, yo veo que hay un problema en lo que es la computación, le ha tomado mucho tiempo en adaptarse, porque la computación es práctica, pero a veces como no tenemos una máquina al costado, o no hay esa... si tu trabajo no está relacionado con la computación, eso un poco lo dejamos, ¿no? En este caso, el Ministerio de Educación y Educación con la Comunidad Provincial ya están sistematizando, ¿no? No son los docentes, sino los directores tienen que estar acordes, ¿no? A la innovación, ¿cómo vamos? Espero que con este sistema que se está inaugurando sea de mucha utilidad y usted es plásmico y lleve el tema a los docentes, ¿no? ¿Cuál será la relación de acá, de la semana que se va a llevar a cabo esto? Esperamos que sea mucha productividad para ustedes, ¿no? Cualquier cosa, estamos acá a través de la profesora Marisa, en coordinación, para ver qué podemos hacer en el centro de educación. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar, estamos metidos en eso, no se siente a ver lo que estamos haciendo, pero estamos ahí. Bueno, pues declaro, por ejemplo, este sistema de capacitación para apoyo para los seis. Muchas gracias. Después de esto, viene una capacitación exclusiva en técnico-pedagógico, ya estamos diciendo. Estamos priorizando este tema, por la misma naturaleza que estos cuatro nos han dado el plazo para poder revendir todo el sistema. Muy bien, estamos con la licenciada Edema Aritza Luna. Ella es la encargada de esta capacitación de directores que se está iniciando el día de hoy. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? Buenos días. Antes de nada, para saludarlos a su medio de comunicación, y a la vez para informarle que nosotros estamos iniciando a partir del día 28 hasta el 04 de abril, estamos haciendo la capacitación en el sistema de información de apoyo a la gestión institucional para todos los directores en los distintos niveles que corresponden al Consejo Educativo Municipal, bajo el marco de la modernidad educativa. ¿Cuál es la finalidad de esta capacitación? ¿Qué se busca? Bueno, nosotros buscamos, en primer lugar, que nuestras instituciones educativas se encuentren ya en la capacidad de poder sistematizar todo su proceso de matrícula, las nóminas, la asistencia del personal, la asistencia de los alumnos, e incluso la participación de la asistencia de los padres de familia, sistematizadamente. ¿Acorde al avance de la tecnología? Exactamente, puesto que el Ministerio de Educación días atrás ha capacitado a uno de nuestros especialistas, a un ingeniero en sistemas, en el Ministerio de Educación, donde se está haciendo el efecto multiplicador en nuestras instituciones del CEMUARAS. Bueno, el proceso de capacitación se ha clasificado en tres etapas. Uno, empezamos hoy día 28 y mañana 29 con el...